Bueno, justamente es que son imágenes que han llegado al entorno familiar y varias de ellas han sido aportadas a la Fiscalía. Jornada de novedades ayer en este expediente por esto que ocurrió en la madrugada del lunes. Lo comentamos un poco ayer, lo repasamos. En los caracoles de Chacras de Coria, un... Si es que se le puede llamar enfrentamiento, en realidad una golpiza en patota entre 10 jóvenes aproximadamente que golpearon a Moisés Agustín Pérez, este chico de 30 años, jugador de handball, que quedó internado en grave estado. Vamos a ver en las imágenes ahora cómo él directamente queda inconsciente debido a los golpes que recibe de esta patota. Él estaba internado en la clínica de Cuyo, tenía fracturas sobre todo en el cráneo, en la mandíbula, por lo que su estado de salud era complicado. Estaba intubado incluso, pero ayer hubo una buena noticia que es que se despertó, que abrió los ojos, todavía no habla, porque recordemos que estuvo intubado algunos días, pero lo bueno es que abrió los ojos, así que su estado de salud presenta una mejoría en ese sentido y son buenas noticias en ese sentido. Otra novedad importante ayer en esta causa de Tano es que pasó a la unidad fiscal de homicidios. Lo estaba investigando delitos correccionales, el fiscal Lauro Monticone, pero anoche al enterarse de la novedad y el estado de salud del chico, la fiscal de homicidios Claudia Ríos solicitó el expediente, que por ahora lo tiene caratulado como lesiones graves. Habrá que ver si en algún momento puede modificar a tentativa de homicidio. Hay que terminar de reconstruir bien cómo fue el ataque a Moncho Pérez, pero lo cierto es que ya lo tiene en sus manos la fiscal Claudia Ríos, que está recolectando pruebas, sobre todo y con la prioridad en estas horas de tratar de identificar a los agresores. Según nos decían anoche, este video no ha ayudado mucho en ese sentido porque no se alcanza a ver el rostro de las personas. Para los que no entienden el video, el que está en el suelo con una remera negra es justamente Moncho Pérez, Agustín Pérez o Moisés Pérez, que es la víctima. Recordemos, la primera teoría es que él circulaba por el lugar, por la ruta panamericana, que vio cómo agredir. Y ahí cae él, ¿no? Ahí cae el suelo, exactamente. Ahí lo empiezan a golpear en el suelo. Después de esto hay un ataque con piedras, también. Incluso, y también lo comentamos ayer, aparentemente uno de los jóvenes quería partirle una piedra. Se me ocurre pensar, por suerte no ha llegado a ese punto y el deseo máximo es que se recupere y salga bien, a la situación del rugby. De Fernando Báez en Villa Gesell. De Fernando Báez en Villa Gesell, por lo que veo, ¿no? Porque hasta incluso me parece ver a una persona que quiere pisarle la cabeza, una locura total. Y también, y a la salida de un boliche tiene como los mismos condimentos, afortunadamente no con el mismo desenlace. Por eso decía, y nuestro máximo deseo es que se recupere. Exactamente. Bueno, Tano, te decía, están tratando de identificar, ya se está hablando de un auto gris, que es en el que habrían llegado y escapado los agresores, que hablaba de un Volkswagen Bora, ayer había otra persona que decía un Peugeot 206, pero bueno, la familia insiste en que cualquier persona que haya podido ver esto, porque estos videos se han ido viralizando en las redes sociales, pero no se sabe todavía quién los filmó. Por ejemplo, que capaz que pueda haber mayores precisiones para tratar de identificar a estas personas, que en caso de ser identificadas serán detenidas y puestas a disposición de la fiscal Claudia Ríos, que por ahora, insisto, va a imputar por lesiones graves. Entonces, veremos en algún momento, la calificación puede cambiar a tentativa de homicidio, lo cual sería bastante más complicada la situación. Se necesita, se va uno, con uno que se ha identificado. Claro, ya empezás a armar el entorno. Se empieza, claro, exactamente. Ya podés armar el entorno de amigos, con quién se movió esa noche y demás. Aproximadamente entre 10 personas se creen que fueron las que agredieron a Moncho Pérez, que insistimos, lo importante es que evoluciona bien en su estado de salud. Ayer hubo una mejoría y la otra novedad importante, más allá de la viralización del video, es que la causa pasó a la unidad fiscal de homicidios y también se está avanzando en ese sentido. Y el pedido de desesperar a la familia es que si alguien vio algo, por favor, que aporte datos. Para eso, tienen que llamar a la policía. Exactamente. No hace falta llamar a ningún celular ni nada, simplemente comunicarse con la policía y ofrecer los datos que tenga. Y te agrego otra cosa, Tano. Ayer se comunicó una persona con nosotros que hablaba de un Peugeot 206 que él vio llegar al lugar cuando había cuatro jóvenes agrediendo a la chica. Es decir, antes de que se produzca la golpiza a Agustín Pérez, antes de que él intervenga. Esta persona no quiso declarar en la causa, pero le recordamos a todas las personas que en caso de que tengan miedo, que hayan visto algo y tengan miedo, pueden llamar al 911 e informar en forma anónima que no va a trascender su identidad. Quédense tranquilos con eso. Gracias. Gracias. Gracias.